Vamos Colombia Hoy que tu prestigio es de un gran señor Mira si atarás de lo que dejaste Piensa en tu madre buena que el ser te dio Hoy aquella vieja que todo te daba Cansada llora muy triste tu desamor Y mira que cosas tiene la vida Tu madre está en la pobreza Y tu mujer vive cual princesa Y dime por qué tu orgullo es así Tu madre está en la miseria y como una reina Aquella que hasta se burla de ti Pa' una madre no hay mal hijo La madre solo es perdón Ella te quiere lo mismo Aunque haya roto su corazón Y allá Hoy que te paseas tan elegante Hoy que tu prestigio es de un gran señor Mira si atarás de lo que dejaste Piensa en tu madre buena que el ser te dio Hoy aquella vieja que todo te daba Cansada llora muy triste tu desamor Y mira que cosas tiene la vida Tu madre está en la pobreza Y tu mujer vive cual princesa Y dime por qué tu orgullo es así Tu madre está en la miseria y como una reina Aquella que hasta se burla de ti Pa' una madre no hay mal hijo La madre solo es perdón Ella te quiere lo mismo Aunque haya roto su corazón Y es verdad Y mira que cosas tiene la vida Tu madre está en la pobreza Y tu mujer vive cual princesa Y dime por qué tu orgullo es así Tu madre está en la miseria y como una reina Aquella que hasta se burla de ti Pa' una madre no hay mal hijo La madre solo es perdón Ella te quiere lo mismo Aunque haya roto su corazón La madre es mi madre del alma Con su bendición O la madre en la miseria y como una reina Que Dios, el hombre, el hombre, la madre, ya Yo de la madre, que ama Sé, no te quito El hombre, el hombre, lo creo Que Dios, la madre, ya